Carlota Ya me voy Carlota Ya va, ponme ahí Hola amigos de la casita de los Shih Tzu Bienvenidos a nuestro canal La ansiedad por separación es algo a lo que el perro se enfrenta toda su vida Para él, el vernos salir a realizar nuestras actividades diarias realmente es un problema Así que en este video te vamos a hablar de la forma correcta en la que te debes despedir de tu perro cuando vayas a tus actividades Muchos acostumbramos tener esta postura que estás viendo con nuestra mascota Abrazarla, besarla, empezarle a hablar y despedirnos Pero realmente en este momento nosotros activamos la ansiedad por separación Recuerda que en el perro es muy importante cuidar su salud física pero también la salud emocional Cuando salgas de casa esta es la postura correcta que debemos de tomar Sin mayor apego, sin mayores palabras Simplemente llegar a la puerta y salir de casa Nuestro perro debe acostumbrarse a vernos salir Esto para él debe ser algo muy normal Y refuerza el hecho de que el perro no padezca ansiedad por separación Y algo muy importante de entender en este punto es que no estamos ignorando a nuestro perro Ya que con él estamos conviviendo desde que nos despertamos Simplemente ha llegado el momento de iniciar nuestras actividades Y la mascota debe de entenderlo Te invito a suscribirte a nuestro canal Dar dedito arriba si el video te ha gustado Y no olvides compartir con tus amigos Hasta pronto